En Panamá, cuatro personas conectadas con la investigación de los Panama Papers han sido sindicados por sus roles en el fraude al gobierno estadounidense a través del lavado internacional de dinero, asociado con el bufete de abogados panameños Monsac Fonseca, según los fiscales norteamericanos. La investigación que está abierta por la División Criminal de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, asegura que los cuatro hombres fueron acusados de 11 cargos, tres ya están arrestados. Según la acusación, los imputados abrieron fideicomisos offshore y cuentas bancarias no declaradas en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, países con estrictas regulaciones de privacidad bancaria. Conspiraron en ocultar al servicio de ingresos internos las inversiones, los ingresos y la propiedad de los clientes de cuentas. Los hombres pueden ser condenados por 20 años de prisión por los cargos ante la participación en el escándalo de los papeles de Panamá. ¡Gracias!